Los contagios de COVID-19 no cesan en la Araucanía y en las últimas 24 horas se registraron 440 casos. Con estos datos, la región se mantiene sobre los 2.800 pacientes en etapa de contagio. Cifra preocupante que mantienen alerta a las autoridades de salud, considerando que la vacunación contra el coronavirus no se acerca al objetivo, en donde los números más bajos de dosis de refuerzo se encuentran en Lonquimay y Puerto Saavedra. La vacunación al día sigue siendo de vital importancia. Actualmente tenemos un 65.7% de cobertura del segundo refuerzo o cuarta dosis. Las comunas que tienen menor cobertura son Lonquimay, con un 58.3%, y Puerto Saavedra, en Cautín, con un 53.6%. Aún estamos bajo el objetivo que necesitamos lograr para estar protegidos. El número de pacientes que se mantienen hospitalizados es de 162, de los cuales 8 se mantienen en apoyo de ventilación mecánica, mientras que la capital regional no ha logrado bajar de los 1.300 casos activos. A solo un par de semanas de la celebración de Fiestas Patrias, el Ceremi de Salud Andrés Cuyul agregó que fondas y ramadas serán fiscalizadas como eventos masivos. El plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso será el que regirá durante los días de celebración 18era en todo el país. Esto significa que las fondas y ramadas serán fiscalizadas como eventos masivos. Será obligatorio el uso de mascarilla y contar con el pase de movilidad vigente para participar de estas fondas, ramadas u otros eventos masivos que se desarrollen durante los días de celebración. Esta es la medida recomendada por la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica. 2.179 personas de la región se realizaron un examen PCR las últimas 24 horas, dejando una positividad diaria del 15,70%. 3.179 personas de la región se realizaron un examen PCR las últimas 24 horas,